El Wendigo También conocido como Wendigo, Wendibum o Wittico. Es una criatura mitológica ficticia, que surgió de las leyendas de los pueblos algonquinos de la costa este, y de la región de los grandes lagos, en Estados Unidos y Canadá. Existen muchas traducciones para el nombre del Wendigo. En una de ellas, este nombre significa espíritu maléfico que devora humanos. Otra de las traducciones vinculadas al nombre de la bestia, es la de simplemente, Caníbal. Pues se considera que, estas criaturas, son, en primeros tiempos, seres humanos, que han sido transformados en bestias, por acción de una maldición, o de sus propios deseos, y lazos malvados, y que estos hacen que su castigo por la eternidad, sea devorar la carne de otros seres humanos. Este ser, es fuertemente asociado con el invierno, el norte, y el frío, como también a la hambruna, e inanición. La leyenda del Wendigo, originalmente se creó, para prevenir a las tribus indias, de caer en el canibalismo, durante los tiempos de escasez de comida. Ya que los fríos inviernos, aislaban su fuente de alimento. Y durante, estas penurias, no era extraño que se practicara el canibalismo. Entre los mitos que rodean al Wendigo, se le representa como un ser humano, que después de ser poseído por un espíritu maligno, pasa a transformarse, en una bestia sin moral, consumida por un hambre tan voraz por la carne humana, que cazará y matará. A todo aquel que se cruce en su camino. En 1930, aparece un relato escalofriante, en un poblado esquimal, al norte de Canadá. De la noche a la mañana, todos los habitantes de, ese pueblo desaparecieron sin dejar rastro. Joé, la belle, un trapero, encontró el poblado completamente vacío, a excepción del cadáver de siete perros esquimales. ¿Cómo podían haber desaparecido todos sus habitantes, sin llevarse ni sus rifles, ni a sus perros? Ningún esquimal se marcharía, dejando a sus perros de esta forma. La policía montada, no encontró muchas pistas sobre lo ocurrido. Lo único que mostraba que allí había vivido gente, eran unas vallas en las cabañas. Esto probaba que, el poblado, había estado habitado, al menos, dos meses antes. Otro dato que heló la sangre de la gente, fue que no solo habían desaparecido los habitantes. Las tumbas también estaban abiertas, y no había rastro de los cuerpos. En aquella zona, se empezó a decir que aquello era obra del huendigo. También se cuenta, que el primer huendigo fue un cazador, que junto con sus compañeros, se perdieron en las profundidades del bosque. Al no encontrar nada que comer, recurrió al canibalismo, y fue castigado, transformándose en un monstruo, el huendigo. Otras leyendas, cuentan que un hombre despechado por su amada, la mató, y se comió su corazón, como venganza. Como castigo ante tal acto, los espíritus lo convirtieron en el huendigo, y lo maldijeron, para no quedar nunca saciado. Esto lo demuestra la fuerza que tiene este tabú, en las tierras de los algonquinas. Para ellos es preferible la muerte, que esta práctica. Otra versión, cuenta que, el primero de estos seres, fue un guerrero indio que necesitaba proteger a su tribu de los colonizadores. Para poder cumplir su deseo, se dice que el guerrero hizo un pacto con el diablo, y este accedió a convertirlo en algo, que se, encargaría de alejar a todos los forasteros de su tribu. El hombre aceptó, y en el momento de estrechar la mano del diablo, se convirtió en esta criatura. Su trabajo consistió, en devorar a los conquistadores que pasasen por la tribu. Comía sus cuerpos, como si fuese, el más exquisito manjar. Pero si alguno escapaba con un arañazo, este sufría el mismo destino, y se transformaría en un, huendigo también. Una vez que hubo terminado con el trabajo de proteger a su tribu, esta, llena de miedo, lo echó de ahí. Pues temían, que ahora que estaban a salvo, decidiera usarlos para saciar su hambre. Lo desterraron a los bosques, y tiempo después los conquistadores volvieron. Nada más se supo de aquella tribu, pero el guerrero perdido, continúa vagando por los bosques, con su nueva tribu de caníbales. Esta criatura, se mueve sin ningún tipo de contención por los bosques norteamericanos, y muy pocos han sobrevivido para contar la historia de su avistamiento. Pues se dice, que la malvada bestia, gusta de devorar humanos, cual exquisito manjar. Si deámbulas por los bosques americanos, sin ningún tipo de cuidado, o control. Y más si es por la noche, entonces es mejor que temas, porque puede que tras la espesura de los bosques, el huendigo esté esperando para darse un banquete con tus huesos. Los huendigos, o huendigoax, como se les conoce como raza, se contentan con devorar a los seres humanos que aparecen en su territorio. No obstante, nunca están saciados. Podrían devorar un contingente entero de soldados, y encontrarse aún hambrientos tras terminar con el último. Y esto es porque su maldición no les deja saciarse, y al mismo tiempo, su naturaleza humana, hace que les cause dolor, comerse a otros seres humanos. Por otra parte, los huendigos son criaturas de una delgadez extrema. Los testigos afirman, que su altura es de cerca de unos 4 metros, y delgados, con apariencia de cadáveres. En muchos casos, con ojos y piel cetrina, colmillos amarillentos, y largas lenguas que causan terror en las víctimas. Poseen enormes garras para desgarrar los cuerpos de sus pobres víctimas, y son capaces de proferir un aullido que hiela la sangre, y que deja paralizado al pobre que deambule por sus bosques en la noche. Según se sabe y se cuenta, la bestia puede ser hallada en los bosques de Estados Unidos. Más que nada en los lugares que alguna vez pertenecieron a una tribu indígena. Lo ideal, si esperas encontrar a una de estas criaturas, es decirte que mejor no lo intentes, si no quieres correr el riesgo de sufrir una muerte aterradora. Pero si aún así, deseas seguir con tu cometido, puedes encontrarlos en los bosques, en las noches de luna nueva. Sabrás que lo has encontrado, una vez que escuches su estremecedor chillido, pero si te quedas paralizado del miedo, es mejor que te prepares, para lo que viene. Y bien, conjuritas y conjuritos. Esto ha sido todo por el momento. Sigan enviando sus preguntas. En un próximo video, empezaremos a responderlas. Mientras tanto, nos escuchamos en el siguiente video, y... Hasta pronto.